Hola amigos, buenos días con todos, les saluda Flavio Hoy simplemente quiero hablarles sobre una de las herramientas que yo utilizo para poder vender en Amazon y que me ha ayudado y me ha solucionado muchos problemas e inconvenientes que suelen presentarse cuando nosotros empezamos uno de estos inconvenientes obviamente va a ser el tema de las órdenes, de los envíos suelen ser, cuando ya empezamos a tener una cantidad interesante de órdenes pues suele darse un problema obviamente aquí voy a hablar, o esta herramienta aplica para los que hacemos FMA o en español pues procesamos los por firmas ya en Amazon pero son las órdenes que suelen ser enviadas por nosotros y esto se usa básicamente o sirve para los Estados Unidos así que para quienes estén en Estados Unidos y estén trabajando en Amazon pues esta es una herramienta que les puede servir o les puede traer mucha ayuda y simplificar su trabajo Shipping Easy es una plataforma que nos ayuda a sincronizar las órdenes de venta o los productos se han vendido en varias plataformas y es muy fácil simplemente se copia el link, se hacen las descripciones que ya les voy a mostrar adelante y se copian ciertos links y automáticamente ya se sincroniza todo entonces es muy sencillo de hacer y de dirigir sin embargo si tienen preguntas ustedes saben que en los links en la descripcion de abajo del video pues van a encontrar el enlace de esta pagina en los cursos, nuestros grupos, redes sociales en donde pueden encontrarnos y ahí estoy para cualquier pregunta que ustedes tengan pues estoy a las órdenes entonces como ustedes pueden ver Shipping Easy nos sirve para sincronizar con quienes tengan plataformas de venta con Shopify, obviamente nosotros en Amazon, Gendot en Ebay es una maravilla para hacerlo por medio de eso, ¿por qué razón? porque estamos evitando nosotros el tener que estar copiando los números de rastreo y muchas veces uno se olvida o se copia mal y las métricas en Amazon son mortales cuando nosotros empezamos a fallar en eso entonces hay que tener mucho ojo sobre eso y obviamente si se pierden pues es un problema, pérdida de tiempo, estar buscando entonces Shipping Easy te hace todo automáticamente y lo mejor es que cuando ustedes crean la cuenta en esta empresa pues obviamente alguien va a retirar los productos de donde ustedes estén o la dirección que ustedes hayan proporcionado insisto, esto es válido para Estados Unidos, desconozco si sirve para otros países entonces una vez que ustedes sincronizan las plataformas en las que ustedes están vendiendo sean Amazon, Ebay, pues esto lo va a hacer todo automáticamente ustedes simplemente con un clic, dos clics en realidad imprimen la primera es la orden para que puedan buscar el producto y el segundo clic es para imprimir su etiqueta y pegarla en el producto entonces es bastante simple cuando no hay, obviamente cuando no hay muchas órdenes tal vez no sea necesario pero cuando ya tienen muchas órdenes que se yo, que llegan en cantidades altas así tal vez, en estas cantidades pues ya se vuelve un poco un poco más difícil el poder procesar todas esas órdenes cuando hacen FMA si son FBA, ustedes no van a padecer de esto simplemente, bueno, les pediría una para ustedes así que, si hacen FMA, pues esto les va a ayudar mucho entonces, el procedimiento pues ustedes pueden sincronizar su página con varias con varias plataformas de venta como pueden ver aquí tienen muchísimas opciones tienen un sistema bueno, les dan opción el primer mes es gratuito y de acuerdo al volumen de ventas que tengan pues les van a ir cobrando los valores es muy interesante es algo que les puede servir de mucha ayuda para sus transacciones y sus negocios entonces, o también pueden si tienen con UPS pues también lo pueden hacer con FedEx también pueden sincronizar las plataformas no lo he hecho yo así que yo trabajo directamente con UPS y pero aquí nos da la opción de que pueden sincronizar también con estas otras empresas entonces pueden revisarlo una de las alternativas que pueden tener ¿no? y los precios pues ustedes pueden verificar los precios se encuentran aquí qué cantidades van a pagar mensuales pero en realidad lo vale el precio es muy muy interesante no dependiendo de las cantidades obviamente pues van a van a a a costear todos esos valores unos de 50 pues vas a comerciar aquí les dan las cantidades que ustedes pueden enviar por estos precios y si envían mayores montos pues ya lo que tienen que pagar va a ir haciéndose aquí entonces es algo que que les recomiendo pues revisen y analicen una vez que ya están dentro de la plataforma y han creado su cuenta el el siguiente el proceso obviamente va a ser que ustedes tienen aquí aquí les aparece como pueden ver en el texto va a estar cubierto pero aquí ustedes pueden ver las órdenes que van llegando yo aún no he podido enviar todo para FDA por lo que también proceso las órdenes y y lo hago por medida de esta herramienta entonces para mí es una ayuda bastante fuerte porque si simplemente doy un clic y la orden y ya se procesa simplemente hay que empacarla y esperar a que los responsables o las personas que lleguen todos los días a retirar los productos y enviar directamente a los a los compradores entonces esta herramienta es es muy simple de manejar ustedes quieren crear una orden manual simplemente dan clic aquí en add manual order crean una una orden en esta en esta sección y automáticamente pues aquí van a poder poner la dirección y los datos el número de orden den el peso lo que necesiten guardan y eso es todo eso es todo en un momento que ya vayan a enviar el producto pues ponen el peso y se cancela obviamente van a tener que tener una cuenta sincronizada a esta plataforma para que los deditos no tarjeta de crédito sean debitados de su tarjeta y ya por ahí pues es muy simple pero como ven aquí ya quedan quedan guardadas las órdenes que ustedes tienen algo muy muy importante que la plataforma ha ido desarrollando y ya llevo años con ellos y ellos van haciendo cambios constantemente es que ahora tienen un equipo de marketing que puede ayudarles en su comercialización de los productos tienen la opción de emails automáticos entonces entonces todo lo están automatizando y como tienen la base de datos de las personas que las están comprando pues ustedes simplemente crean sus campañas y las pueden ir enviando directamente por ejemplo aquí miren tenemos aquí para Amazon Seller Feedback Dashboard entonces son campañas que ustedes pueden ir optimizando y pueden ir creando para que automáticamente el sistema envíe los emails a sus clientes de manera que puedan ir aumentando sus resultados entonces tiene muchas 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 alternativas muchas opciones es es una herramienta que de Aeron revisarla obviamente no la puedo cubrir todo en un en un solo video pero lo más importante que es el tema de los envíos pues es lo que quería mostrarles entonces revísenla y si les gusta pues contratenla es una herramienta que les va a ayudar muchísimo a mi me salvó la vida es algo que si me decían de entrada utilizar esto pues me hubiesen ahorrado muchísimos problemas porque yo estuve a punto de una suspensión en un inicio por no haber por no llevar o por no haber puesto los números de raspeo correctos me equivocaba o cosas así por estar digitando fue un problema pero son cosas que a uno le pasa y que cuando va aprendiendo pues va tratando de mejorar en el tiempo entonces ya saben amigos eso ha sido todo por hoy espero que les haya gustado este video y no olviden seguirnos de nuestros grupos sociales estamos en la parte en los links están en la parte baja del video ustedes van a poder encontrar mucha información siguiéndonos en los grupos recuerden que tenemos un curso igual el curso sobre cómo vender en Amazon se encuentra en la parte baja de este video las personas que quieran emprender pues tienen que buscar información tienen que educarse tienen que aprender muchísimo sobre cómo hacer negocios en internet y buscar la independencia laboral que tanto están buscando así que este es un buen lugar para empezar nosotros estamos abiertos y siempre apoyando para apoyándoles para las las inquietudes que ustedes puedan tener así que nos vemos en la siguiente amigos y recuerden los links en la parte baja y ahí nos pueden encontrar hasta la próxima